Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sorpréndete. ¿Estás listo para descubrir los coches más lujosos y exclusivos del planeta? Prepárate para alucinar con los diseños deslumbrantes, la tecnología innovadora y los precios astronómicos de estos vehículos de ensueño. Pero antes de iniciar esta aventura, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Iniciamos nuestro viaje con el majestuoso Rolls-Royce Boat Tail, una obra maestra de la ingeniería automotriz que redefine el concepto de lujo sobre ruedas. Este impresionante automóvil fue diseñado y fabricado a medida para un selecto grupo de clientes privilegiados, convirtiéndolo en una verdadera joya del mundo del automóvil. Una de las características más sorprendentes es su diseño inspirado en los yates de lujo, lo que le confiere una elegancia incomparable. Cada detalle ha sido meticulosamente pensado y personalizado para reflejar el estilo y los gustos de su propietario, desde la pintura exterior hasta el diseño del interior. Este Rolls-Royce cuenta con un impresionante conjunto de características exclusivas, con una cubertería de plata especialmente diseñada, un conjunto de picnic desplegable y un compartimento para champán con capacidad para dos botellas de la famosa bodega Armand de Brignac. Imagina disfrutar de un delicioso picnic bajo el sol con la brisa acariciando tu rostro y el sonido del mar de fondo, o brindar por una ocasión especial con una copa de champán frío y burbujeante. El Rolls-Royce Boat Tail es la definición del lujo sobre ruedas. Una experiencia única que solo unos pocos privilegiados pueden disfrutar. Su precio supera los 20 millones de dólares. Este precio astronómico refleja no solo el costo de producción del vehículo, sino también la artesanía meticulosa y los materiales de alta calidad utilizados en su fabricación. Los compradores de este tipo de coches son generalmente personas extremadamente adineradas y con un gusto por el lujo y la exclusividad. Son coleccionistas de automóviles, afusionados al lujo y empresarios exitosos que buscan destacarse entre la multitud con vehículos únicos y personalizados. Algunos famosos conocidos que se sabe que tienen coches Rolls-Royce personalizados incluyen a Jay-Z, Beyoncé y Kanye West. Estos artistas de renombre mundial son conocidos por su amor por los coches lujosos y exclusivos. Y el Rolls-Royce Boat Tail no es una excepción. Ahora, cambiemos de marcha para sumergirnos en el mundo de la velocidad y el lujo con el legendario Bugatti La Guatinoa. Conocido como el auto más caro del mundo, con un precio de aproximadamente 19 millones de dólares. Este deslumbrante vehículo combina un diseño aerodinámico y elegante con un rendimiento excepcional, estableciendo nuevos estándares en la industria del automóvil de lujo. Una de las curiosidades más fascinantes es su exclusividad extrema. Solo se fabricó una unidad de este impresionante automóvil, lo que lo convierte en una verdadera rareza en el mundo de la automoción. Su diseño futurista y su potencia deslumbrante lo convierten en un símbolo de estatus y distinción para aquellos afortunados en poseerlo. Pero eso no es todo. El Bugatti La Guatinoa también cuenta con un motor impresionante que ofrece un rendimiento excepcional, con una velocidad máxima que supera los 400 km por hora. Este coche es una verdadera bestia en la carretera, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en cuestión de segundos. Cuenta con un motor W16 que produce más de 1.480 caballos de fuerza, lo que le permite alcanzar velocidades impresionantes y ofrecer una experiencia de conducción emocionante. Su nombre se traduce como el coche negro, lo que refleja su impresionante pintura negra brillante que contrasta con detalles en cromo y fibra de carbono. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se rumorea que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo es el propietario del Bugatti La Guatinoa. Ronaldo es conocido por su amor por los coches de lujo y ha sido fotografiado en varias ocasiones conduciendo otros modelos de Bugatti. Quédate hasta el final de video si quieres seguir conociendo más detalles de estos increíbles autos de lujo. Después de maravillarnos con el increíble Bugatti La Guatinoa, es hora de sumergirnos en el fascinante mundo de dos de los superautos más exclusivos y lujosos, el Bugatti Centodieci y el Bugatti Divo. Prepárate para quedar asombrado por las características únicas y sus precios exorbitantes. Comencemos con el Bugatti Centodieci, una obra maestra de la ingeniería y el diseño automotriz. Este automóvil, creado para conmemorar el centenario de Bugatti, es una verdadera joya sobre ruedas. Con un diseño aerodinámico y agresivo, el Centodieci rinde homenaje al legendario Bugatti EB110 de la década de 1990. Equipado con un motor W16 de 8 litros y 4 tubor compresores, este superauto produce una impresionante potencia de 1600 caballos de fuerza, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.4 segundos. Además, su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 380 km por hora. Una característica sorprendente del Bugatti Centodieci es su carrocería fabricada completamente en fibra de carbono, lo que le otorga una increíble ligereza y rigidez estructural. Esto, combinado con su avanzado sistema aerodinámico, permite que el Centodieci ofrezca un manejo ágil y una experiencia de conducción incomparable. Pero lo más impactante de todo es su precio astronómico, con un valor de alrededor de 8 millones de dólares. El Bugatti Centodieci se convierte en uno de los autos más caros y exclusivos del mundo. Solo se producirán 10 unidades de este modelo, asegurando su rareza y su estatus de colección. Ahora, cambiamos nuestra atención al impresionante Bugatti Divo. Este superauto, nombrado en honor al famoso piloto de carreras Albert Divo, es una obra maestra de la ingeniería automotriz, diseñado para ofrecer un rendimiento incomparable en la pista. El Divo es el sueño hecho realidad de cualquier entusiasta del automovilismo. Equipado con el mismo motor W16 de 8 litros y 4 tubocompresores que el Chiron, el Bugatti Divo produce una potencia de 1500 caballos de fuerza. Sin embargo, lo que realmente distingue al Divo es su diseño aerodinámico y su chasis optimizado para la velocidad en curvas. Gracias a estas características, el Divo puede absorber una fuerza lateral de hasta 1.6 G, lo que lo convierte en uno de los autos más ágiles y maniobrables del mundo. Pero la exclusividad tiene un precio, y en el caso del Bugatti Divo, ese precio asciende a aproximadamente 5.8 millones de dólares. Con solo 40 unidades programadas para producción, el Divo se convierte en un artículo de colección altamente codiciado por coleccionistas y aficionados a los automóviles de lujo. En cuanto a famosos que poseen estos impresionantes automóviles, se sabe que Bugatti a menudo vende sus vehículos a clientes extremadamente adinerados y famosos, pero la identidad de los propietarios suele mantenerse secreto debido a la privacidad y la discreción de los clientes de Bugatti. Sin embargo, no es raro ver a celebridades y magnates del mundo del entretenimiento y los negocios conduciendo estos exclusivos superautos por las calles de ciudades como Mónaco, Dubái y Los Ángeles. Después de explorar los impresionantes superautos de Bugatti, es hora de sumergirnos en el mundo del lujo automotriz con el exclusivo Paganiguaira Codalunga. Prepárate para descubrir un automóvil que desafía los límites de la ingeniería y el diseño. El Paganiguaira Codalunga es una obra maestra de la artesanía italiana, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de conducción inigualable. Equipado con un motor V12 biturbo de 6 litros desarrollado por Mercedes AMG, este superauto produce una potencia asombrosa de más de 700 caballos de fuerza. Gracias a su avanzada tecnología y su chasis ligero de fibra de carbono, el Guaira Codalunga puede alcanzar una velocidad máxima de más de 370 km por hora y acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos. Pero lo que realmente distingue a este auto es su exclusividad y su atención al detalle. Cada automóvil se construye a medida según los deseos y especificaciones del cliente, lo que garantiza que cada Guaira Codalunga sea único y personalizado. Desde los materiales de lujo utilizados en el interior hasta los detalles de diseño exterior. Cada aspecto del vehículo se cuida con meticulosidad para ofrecer una experiencia de conducción verdaderamente excepcional. En cuanto al precio, el Pagani Guaira Codalunga se encuentra en el rango de 4 a 5 millones de dólares, dependiendo de las opciones de personalización y los extras elegidos por el cliente. Su exclusividad y rareza aseguran que solo unos pocos afortunados pueden disfrutar de la experiencia de poseer y conducir este increíble automóvil. Desde estrellas de cine y músicos, hasta empresarios y deportistas de élite, el Guaira Codalunga ha encontrado su lugar en los garajes de algunos de los nombres más influyentes y reconocidos del mundo. Después de explorar la fascinante colección de los coches más lujosos del mundo, queda claro que el lujo automotriz va más allá de la simple velocidad y potencia. Hay muchos más modelos extraordinarios esperando ser descubiertos. ¿Cuál de estos coches te ha impresionado más? ¿Conoces algún otro modelo de lujo que crees que deberíamos incluir en nuestros videos? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Hasta la próxima entrega, gracias por estar ahí.